Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melio y vamos a divertirnos un rato con el Mario Marrabbit. Acabo de iniciar el juego porque ha jugado mi hijo al Mario Kart y he visto que ya tengo el 29% del juego, del DLC. ¿Me estáis tomando el pelo? ¿Cómo que el 29% con tres luchas que he hecho? ¿Es un DLC tan corto? No me lo puedo creer que sea tan corto, no. Me parece excesivamente corto. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa porque la verdad me extraña bastante. A ver, vamos a ver, tengo que hacer lo de... recuerdo que tengo la tubería justo delante. Bueno, no sé si estoy ahí exactamente. No me digas... Ah, vale, sí, sí, sí. Me había quedado aquí donde la tubería. Vamos para aquí, vamos a hacer la tubería esta. Y es que, a ver, hay muchas cosas en... en la tienda como para... o para eso, ¿no? A ver... Esto si te doy, se baja. Tengo que meter tal... Tendré que venir por aquí... Le damos por aquí, por aquí... Eh... No, Magda. Vale. Por aquí no puedo... Vale. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ir por aquí, cogemos esto... Vamos por aquí... Estas de aquí... Entramos... Entramos... ¡Eh! Coge... No, 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 no... Vamos... No, venga ya... Ya... A ver... Estas de aquí... Estas de aquí... Bajamos... Por aquí... Cogemos estas de aquí... Venimos para aquí... Activamos esto... Cogemos... Las cuatro... De arriba... Me saltan tres por aquí... Saltamos abajo... Estas tres... Tenemos que activar esto... Subimos... Conseguimos... Recuerdito... Y desafío... Hecho... Perfecto... Vale... Me ha costado un poquito... Tengo que reconocerlo... Pero... Oye... Lo hemos sacado... ¿Me dará otra noticia? No... Monedas... Recuerdito... Jardines melódicos... Y... Ya me puedo marchar... A ver... Vamos a investigar un poquito antes de entrar... En la puerta... A ver qué pasa... Por aquí... No se puede... Por aquí... No se puede... Misioncitas... No se puede... No se puede nada más... Hay que ir directamente... A la puerta... Vale... Pues vámonos... Directamente a la puerta... Los ruidos... Es mi niña... Lo siento... Lo siento... La tengo aquí... Con la camarita... Vigila bebé... Vale... Vamos a ver... tras la puerta ok no puedo mover la cámara entiendo que aquí sí que no puede haber nada porque si no me dejan necesitar la cámara aquí está alegra volvemos a la enemiga ya a la cazadora qué tétrica se le mueven los ojos parpada le tiemblan los ojos gania cuánto anhelaba este momento contaba con ello en realidad y hablar de los luchadores más fuertes de la galaxia mario bowser es curioso yo nunca he oído hablar de ti soy cania no lo olvidéis tendréis que recordarlo cuando supliquéis clemencia no soy un títere de cursa tengo un plan para los sparks y cursa no forma parte de él quien quiera que seas libera ya a mi amiga ya deja en paz a los sparks y lárgate de aquí claro o casi se me olvida tu amiguita puede que sea demasiado tarde para ella si me lo hubieras dicho antes se la ha cargado no tiene un plan así que lo siento de verdad pero tengo que irme y se va al lado de ella y no hace nada eh pues dónde iba así la diferencia entre cursa y yo es que es que será mi plan el de el que coronará el futuro vale una máquina ala pero si es un robot una bomba robot y bowser va por él entiendo y nosotros entramos en pelea me obligarán a usar a mario bowser y edge que fueron los que mencionó la tipa sería gracioso que me mandasen ese la verdad sí tenemos un nuevo comentario deja ir derrota el prototipo de mecharray boom vale tengo que ir ah vale estos son los últimos con los que luché mientras no haga no os hagáis eh mientras no os hagáis algo con el escudo el robot gigante es prácticamente impunperable para ello vais a tener que usar los humbas justicia poética vale irá ya soltando para lanzárselo cuando lo derrotéis podré escapar de aquí con vosotros fijaos que he dicho cuando no no vale ok está claro que no lo vamos a derrotar vale tenemos golencitos un lobrador vamos a ir primero por el lobrador y entiendo que esta de aquí arriba no es enemiga vale vamos a subir a por estos lobradores puedo subir no sé si puedo bajar hasta ahí vale vamos a cerrar vamos a analizar árbol de habilidad personalizar con uno no creo que puedo hacer nada con uno puedo darle aquí un golpe crítico vamos a darle el golpe crítico ya que tenemos uno vale este tiene dos igual me interesa algo de vida darle vida y esto que es absorción de salud eso es lo quizá lo quede menos efecto debilitante este no puedo puedo esto y puedo uno de estos porque este me exigirá no me exige uno en el alcance de movimiento y este me exige tres vamos a poner uno de estos y ya está y pitch bueno le puedo poner uno de vida al otro vamos a ponerla este vida en vez de alcance de movimiento recuperamos uno y ponemos más vida que nunca sobra la vida vale sparks con edge tenemos esto esta también recupera tenemos el garra y el lobrador es que la coordinadora vale les impulsa fuera pero no sé si es lo que necesito creo que voy a poner escudito donde está el del escudo el reflector creo que sí que voy a poner el reflejo y este es protector mejor el exo escudo vamos a poner el exo escudo recuperar vampiro y ponemos tenemos el lazaro vale creo que vamos a ir así y sin mejorar los sparks perfecto no vamos a curar a edge vale vamos a ir a por los lobradores y para ello vamos a subir con esta no vamos a atacar vamos a barrera de equipo y sea como fuere vamos a invocar a un algarra salvaje y esta solo le podemos hacer daño de esa manera vamos a subir primero a este acelerón y acelerón vamos a invocar a nuestro lobrador como ya tenemos el escudo de pitch con este todavía no activamos el escudo no ataques al principal tío hago en la mar vamos a por este uno ay mira puedo hacer el vampir acelerón y así me voy curando y lo matamos y por poco que sea pero me recupero y desde aquí pues le puedo atacar vale este no llega hago en la mar de ninguna manera llégalo de ninguna manera pues que rabia y esto sirve para vamos a ponerles esto y me quedo tal que aquí con pitch no tengo nada más que hacer voy a quedar aquí sin proteger y este tampoco venga turno del rival el logrador me da pitch pero tengo escudo 3.000 tiene y este ¿qué? me ha quitado el escudo me explota no me lo puedo creer no me explota este vale vale ese ya ha perdido el rango le damos a ver vamos a hacer la jugada inteligente vamos a llevar a rapid luigi hasta allí para saltar y matar aquí el golem de esa manera logramos que le haga el acelerón me he confundido bastante el gordo la pudo haber liado de una vez y le doy la gente no le iba a dar no os voy a engañar con este llego a darle algo no rebotas vale rebota y en el culo explota vamos a darle por darle ah bueno no es darle por darle que leches claro que le tenía que quitar el escudo interesante cuestión no lo he pensado con pitch a lo mejor me podía haber acercado es resistente a fuego pero que le voy a hacer tengo que quitarle vida matar a ese es el objetivo y por si acaso se acerca es que el rango es muy pequeño tío no creo que se acerque nadie aquí pues creo que ya está voy a activar esto y listo vale activar al escudo enciendo me la aleja un poquito anda me van a dar no pues mal no me ha venido vamos a hacer el vampiro acelerón este ya tiene escudo entonces no me sirve de nada y pitch a ver desde aquí puedo quitar estos dos en el ataque sería guay poder saltar y bajar por aquí para hacerle los acelerones no no lo voy a negar la rabia a ver vamos a centrarnos en el de agua vamos a atacar con este porque igual le hacemos bastante daño quiero guardarme el acelerón con edge para derrotarlo entonces vamos a sacrificar esto y que se convierta en esto para que edge pueda terminar y vamos a atacar al otro hay que hacer voy a saltar aquí y le ataco desde aquí 0% desde aquí pero no le no me quedo muy protegido pero bueno muy eficaz está muerto y es una pena porque no puedo ir a por él bueno es una pena no hay más que decir me saca agopa 1700 me lo matan me lo matan al que tiene la recuperación me cago en la marsalada no hemos conservado nada tío esto protege a alguien más nos protege no llego acelerón acelerón y y vamos a disparar del de aquí me voy a alejar para ver si las bombas de una santa vez podemos es una pena pero es que no llego joven macho tengo que acercar aquí de hecho me voy a alejar un poquito por si acaso la bomba cuando explota explota en área que eso no me he fijado si explota en área y esto que durante tres turnos vamos a ir recuperándola y ya está wow desde ahí me golpea tío que santa rabia me golpea pero si está con el escudo vale yo creo que ahí tengo que hacer el acelerón pero quiero hacerlo solo de uno hemos quitado el escudo le hago otro acelerón vamos a activarnos esto ahí tiene que llegar para golpear no el garro salvaje no llega cago en la mar no llega cago en la mar no llega cago en la mar vamos a hacerle acelerón y mueve le hacemos el otro acelerón no vuelve a salir entonces hacemos la invocación del logrador y este va a ser un buen try le quitamos ahí bastante vida y vamos a golpear estoy demasiado cerca tío me va a dar las bombitas bueno las bombitas igual no vienen a posibles dan en el área las bombitas no explotes no explotes tío que rabia me sale una corrinadora por la cara vale me voy a dejar tiene el escudo ya tengo que esperar no puedo atacar a a esto vale vamos a perder el turno que salga la corrinadora las bombitas me va a explotar esto una se quitó así mismo el escudo no me quito no me quito bit se quitó así mismo el escudo vale sin escudo sigo sin poder hacerle lo otro sin poder hacerle el aceleron puedo hacerle esto el agotamiento las invocaciones tengo que dejarlas para cuando le logremos quitar el escudo lo voy a poner lo más lejos posible pero claro lo más lejos posible aquí estoy protegido 13.000 voy a hacerle aceleron y aceleron y con picharda tengo que venirme aquí me activo debería ponerme el escudo y dispararle aunque sea por poco pero dispararle a poco daño que le haga por estar lejos para las bombas y quitarle el escudo pues me voy a activar el escudo con este y ya está esta salta sin más se acerca me tira me quita el escudo y esta bombita es que explota y esta también joe a ver lo suyo también es quedarse cerca por lo que estoy viendo si me quedo cerca le quito a sí mismo pero claro quedarse cerca y el que no se mueva con pich puedo permitírmelo tengo la regeneración y con este nos activamos el escudo si me quedo con los dos medianamente cerca pues quizá pueda arriesgado tío este tiene poca vida con este no lo voy a hacer con este no lo voy a hacer no voy a arriesgar pero lo justo este puede saltar vamos a ponerlo aquí donde estaba tengo miedo de que me tiren fuera vamos a quedarnos aquí la aleja no me ha salido bien la tata no me ha salido bien la tata vale vamos a saltar y quedarnos lejos o tratar de quedarnos lo más lejos posible y las invocaciones es que tampoco quiero tirar las invocaciones para que no vayan las bombas a por a por estos vamos a intentar alejarnos he perdido un par de turnos a lo bobo porque las goreinadoras vale me van a hacer daño pero me dan igual llega ahí pero las bombas ya no ¿verdad? vale lo veis la goreinadora ya se queda bastante en la mierda le activo el garra salvaje ahora 9000 vale con esto pilla a este vamos a sacar también el lobrador voy a quitar a otros 1400 efectivamente y y y y editamos un nada pero bueno 800 crítico y con esta si me quedo cerca ay no puedo atacar ¿por qué? por la protección y el garra salvaje me cago en la mar salada no he caído yo en eso vale espero que voy a saltar y voy a ir aquí voy a ir a por el garra salvaje las bombitas también pero lo que no quiero es que vayan a por el rabid 6400 eh que pena que no le pero si explotan ahí le quita el escudo y aún encima no hace daño 1300 perfecto me viene bien tengo el escudo 2400 otros 1000 fuera vale también solo me queda atacar y matarle ya está perfecto buen try buen try pero esto no queda aquí eh esto no queda aquí si tenemos a Etch aquí aumentando muy bien recuperamos ahí vida subimos de nivel perfecto ha ido bien ha ido bien buen try buen try la verdad no sé si habrá vídeo o no a ver se queda pensando ¿no te ha parecido rara la reacción de Kania a su derrota? parecía como si estuviera satisfecha porque está mejorando el robot con lo impulsiva que es dudo que esta sea la última vez que la veamos hay que encontrar a Alegra de inmediato su amiga y ella aún corren un grave peligro nada os decía había vídeo vale pues perfecto vamos a coger esto de aquí y nada chavales lo voy a ir dejando por aquí espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros enemigos y aún más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis